En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, a fin de recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno auxilio. Queridos hermanos, nos reunimos para celebrar la Eucaristía, teniendo como espejo para vivirla la fe de la Santísima Virgen, bajo la advocación de Fátima. Pongamos en la mesa del altar todos los deseos, todas las intenciones que traemos a esta Eucaristía y pidámosle a la Santísima Virgen que interceda por nosotros. Comencemos humildemente reconociendo delante del Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios. Dios, que nos diste a la Madre de tu Hijo bienamado como Madre nuestra. con sede no te pedimos que habiendo sido instruidos por sus preceptos y repletos de un espíritu de verdadera penitencia y oración podamos cada vez más trabajar por la ampliación del reino de cristo para la renovación del mundo por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos lectura del libro de los capalisis vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar no existía ya y vi la ciudad santa la nueva jerusalén que descendía del cielo del lado de dios ataviada como una esposa que se engalana para su esposo oí una voz grande que del trono decía he aquí tabernáculo de dios entre el hombre y erigida su tabernáculo entre ellos y será su pueblo y el mismo dios será con ellos y jugará las lágrimas de sus ojos y la muerte no existirá más ni habrá duelo ni grito ni trabajo porque todo esto ya es pasado y dijo el que estaba sentado en el trono es aquí que hago nuevas todas las cosas palabra de dios tú eres la honra de nuestro pueblo bendita tu hija de dios de dios altísimo sobre todas las mujeres de la tierra y bendito el señor dios que creó los cielos y la tierra tú eres la honra de nuestro pueblo tu alabanza estará siempre en la boca de cuantos tengan memoria del poder de dios haga el que esto sea para tu eterna gloria tú eres la honra de nuestro pueblo pues no ha perdonado tu vida por por librar a tu pueblo en nuestra caída ha sido su socorro andando está rectamente en la presencia de nuestro dios tú eres la honra de nuestro pueblo aleluya dichoso eres oh virgen maría porque has creído que se cumplirá lo que ha dicho de la parte del señor el señor está en tus labios y en tu corazón para que proclame dignamente las palabras del santo evangelio en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo el señor esté con vosotros y con tu espíritu en aquel tiempo estaban junto a la cruz de jesús su madre y la hermana de su madre maría la de cleofás y maría magdalena jesús viendo a su madre y al discípulo a quien amaba que estaba allí dijo a la madre mujer ahí tienes a tu hijo luego dijo al discípulo y ahí a tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos peregrinos de diferentes lugares de diferentes países de diferentes lenguas hemos venido a fátima para traer nuestra acción de gracias al señor y hemos querido hacerlo con esta eucaristía en la que litúrgicamente estamos celebrando la memoria de la santísima virgen de fátima todavía no hemos terminado esta pandemia que ha asolado al mundo entero han sido muchas las víctimas en cualquier parte del mundo muchas las personas enfermas y las familias heridas que han vivido en primera línea de batalla esta grave enfermedad que todavía está asolando el mundo entero pero la virgen el señor nunca nos ha abandonado nunca nos ha dejado solos la virgen ya dijo cuando se apareció a los pastorcitos uno de los grandes mensajes de la santísima virgen de fátima al final triunfará mi inmaculado corazón ella nos dice que nunca nos abandona y que siempre nos protege por eso lo primero que ponemos en manos de la virgen desde esta peregrinación que es nuestra existencia humana en nombre de de la humanidad entera en esta tarde es una acción de gracias gracias madre santísima de fátima porque nunca has abandonado al hombre gracias por protegernos lo rezamos en el santo rosario que ella misma regalaba a aquellos pastorcitos para que rezasen santa maría madre de dios ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte pues en el ahora que es el tiempo presente del hombre todo lo que vive todo lo que sufre todo lo que sueña todo lo que es el hombre está acompañado siempre por el amor de una madre lo hemos escuchado en el evangelio de san juan que se ha proclamado mujer ahí tienes a tu hijo hijo ahí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa pues aquella hora es esta hora presente que nosotros vivimos gracias a la santísima virgen y le pedimos que nos ayude a acoger siempre este deseo que ella tiene de acompañarnos de custodiarnos de protegernos que duro es para una madre descubrir que su hijo está sufriendo pero que este hijo quiere estar solo no deja que la madre lo acompañe en el sufrimiento lo hará siempre la madre desde el corazón y desde lejos hoy vivimos momentos difíciles especialmente en europa en occidente donde el hombre se cree capaz de todo y donde muchas veces como un niño rebelde le da la espalda a dios a las cosas de dios a la vida de la iglesia a los sacramentos a la eucaristía y eso es darle la espalda a la santísima virgen el hombre que cree que todo lo puede y que todo lo sabe y que ha experimentado su vulnerabilidad en medio de esta pandemia por eso hoy venimos a dar gracias a la virgen y a ponernos de rodillas en esta eucaristía y por medio de ella pedirle a la virgen que nos haga conscientes de la necesidad que tenemos del señor de cristo de la eucaristía de los sacramentos del perdón de la misericordia del amor de nuestra madre en nuestra vida no podemos andar solos en la peregrinación de este mundo y ese es el mensaje de Fátima a esos niños pastorcitos pequeños les recuerda que no todo da igual que hay que orar mucho por los que no creen que hay que hacer sacrificios que en la vida tenemos que mirar para nuestra meta definitiva que es el cielo y la virgen de Fátima les recuerda a aquellos niños a aquellos pastorcitos que que nuestra meta definitiva es el cielo que hemos nacido para el cielo que no olvidemos nunca que hemos nacido para el cielo y que también está la posibilidad del infierno por eso hay que rezar por los que no creen y tenemos que ponerlos en el centro de nuestra oración el mensaje de Fátima nos habla de oración nos habla de sacrificios pero nos habla de la vida eterna nos habla de las cosas trascendentes nos habla del cielo nos habla de que en esta vida hemos de tomarnos muy en serio el amor que nuestra madre quiere tener con cada uno de nosotros y la presencia de Dios en nuestra historia en nuestra cultura en nuestra vida y en el corazón pues se lo pedimos a la virgen le pedimos a la virgen que nunca seamos niños rebeldes soberbios que quieren caminar solos en la peregrinación de la vida que creen que todo lo saben que todo lo pueden que todo lo pueden alcanzar por sus propias fuerzas la virgen de Fátima enseñó a aquellos pastorcitos a San Francisco Martos a Santa Jacinta y a Lucía les enseñó que solamente de rodillas viviendo los pequeños y los grandes sacrificios de la existencia humana a la vista del cielo el hombre el ser humano puede encontrar la vocación para la que ha sido creado el cielo por ellos por eso ellos no se ponían tristes porque sabían que a pesar de que se les había revelado que iban a morir pronto sabían que esta vida como decimos en la salve es un valle de lágrimas tantas veces recuerden lo que decía Santa Teresa de Jesús la gran mística española la vida es una mala noche en una mala posada que estamos de paso que somos peregrinos por eso aquellos niños no solamente no se pusieron tristes sino que animaban a sus padres y a su familia diciéndoles que se iban al cielo porque el cielo es nuestra vocación que el señor nos bendiga y la santísima virgen de fátima nos proteja amén y la santísima virgen y la santísima virgen y la santísima virgen y pidamos por las necesidades del mundo y de la iglesia en este sagrado lugar donde por todos los fieles para que si siguiendo la enseñanza de maría y con espíritu de verdadera penitencia y oración trabajen generosamente por la renovación del mundo y por la ampliación del reino de cristo roguemos al señor te rogamos óyenos por lo que ejercen algún ministerio de la iglesia para que en comunión de la fe con maría escuchen amén y anuncien la palabra de dios con fidelidad y entusiasmo siempre renovado roguemos al señor te rogamos óyenos por los gobernantes de las naciones para que promuevan en el mundo la justicia y la paz y colaboren entre la entre sí para establecer una distribución justa de los bienes entre todos los habitantes de la tierra roguemos al señor te rogamos óyenos por por todos los que sufren para que en comunión con maría consuelo de los afligidos encuentren en la amistad fraterna y en la contemplación de la cruz de cristo la fuerza para caminar el encuentro de la vida roguemos al señor te rogamos óyenos por esta asamblea y por nuestro familia por nuestro pueblo nuestro pueblo en nuestra ciudad para que por intercesión de maría los que procuran a a cristo los encuentren los pecadores se conviertan y los jóvenes se entusiasmen por el evangelio roguemos al señor te rogamos óyenos acoge padre de bondad nuestra oración y haz la tuya por medio de jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre señor bendito sea señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino bendito seas por siempre señor bendito seas por siempre señor bendito seas señor dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas con de esta señor nuestro corazón contigo y nuestro espíritu humilde que este sea nuestro sacrificio que este sea nuestro sacrificio que este sea nuestro sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, el holocausto de reparación y alabanza, para que celebrando a la bienaventurada Virgen María, habiéndote compadecido de nosotros, nos perdone nuestros delitos y dirija nuestros corazones vacilantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo e innecesario. Es verdaderamente justo y necesario, propicio y saludable, que te demos gracias siempre y en todas partes, Señor Padre Santo, omnipotente y eterno Dios. Y que te alabemos con las alabanzas debidas en la celebración de la bienaventurada Virgen María, que recibió tu verbo con corazón inmaculado y mereció concebirlo en su seno virginal. Y así, dando a luz a tu Creador, favoreció los comienzos de los comienzos de la Iglesia. Ella, que junto a la cruz recibió el testamento de la divina caridad, aceptó a todos los hombres como hijos engendrados a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, que cuando los apóstoles esperaban a tu Espíritu prometido, juntando sus oraciones a las de los discípulos, se constituyó ejemplo de la Iglesia suplicante. Y ahora, asumida la gloria del cielo, ella acompaña a la Iglesia peregrinante con amor maternal y guía benignamente sus pasos a la patria celestial, hasta que venga el glorioso día del Señor. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, 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 oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y Francisco Jesús, que nos preside. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los apóstoles, San José y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría porque somos hijos de Dios, un Dios que nunca abandona al hombre, un Dios que no es enemigo del hombre, un Dios que nacido de las entrañas virginales, puras, inmaculadas, de la Santísima Virgen, nos salva y está realmente presente en estos dones eucarísticos. Oremos a Dios nuestro Padre como Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Muchas gracias. 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 Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Gracias. 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 Oremos. Habiendo recibido con alegría los sacramentos celestes, te pedimos, Señor, que nos sirvan de provecho a la vida eterna, mientras nos gloriamos de proclamar a la bienaventurada y siempre Virgen María, madre de tu hijo y madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Ahora vamos a bendecir los objetos religiosos que ustedes tengan para pedirles que a través de ellos experimentemos siempre la protección del Señor y la llamada a ser iglesia viva testigos del Evangelio en medio del mundo. Amén. 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 Bendito seas, Señor, fuente y origen de todas las bendiciones. Amén. Que siempre promueves la piedad sincera de tus fieles, por la intercesión de la Bienaventurada Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto, asistid benignamente a vuestros siervos y haced que llevando consigo estos símbolos de fe y piedad se vayan transformando a imagen de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues, queridos todos, oración, penitencia, sacrificio y la vista y el corazón siempre ligeros en esta peregrinación y puestos en el cielo. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.